Con el constante trabajo de cientos de artesanos poblanos, las familias mexicanas visten su Navidad con esferas de vidrio de Chignahuapan, un pueblo mágico que se localiza en la Sierra Norte de Puebla. De acuerdo a la Dirección de Turismo Municipal, esta artesanía da empleo al 80% de la población, estimada en cerca de 60.000 habitantes, quienes durante todo el año se dedican a elaborar las esferas de vidrio en diferentes formas, diseños y tamaños. Francisco Javier Tirado Saavedra, presidente municipal de Chignahuapan, informó que en esta localidad se cuenta con 407 talleres familiares, que en conjunto al año producen cerca de 70 millones de cajas esferas, las cuales se distribuyen a toda la República Mexicana y algunas ciudades de Estados Unidos. La principal casa de producción es el Castillo de la Esfera, un gran taller que emplea el 30% de los 407 talleres familiares, lo que beneficia a los trabajadores al contar con un ingreso seguro y con prestaciones de ley. En este lugar se realizan recorridos gratuitos para los visitantes que quieran conocer los diversos procesos por los que se pasa para la elaboración de esferas de vidrio, listas para adornar los árboles de Navidad en las fiestas decembrinas. De acuerdo con el alcalde Francisco Javier Tirado, se espera que más de 100.000 visitantes lleguen al Pueblo Mágico del 7 al 9 de diciembre por las festividades religiosas en honor de la Inmaculada Concepción. Además, se tiene programado un desfile de Navidad el próximo 14 de diciembre a las 18 horas. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.